Vamos a hablar ahora de una campaña de cáncer de pieles, para eso está con nosotros Manuel Pantin, bienvenido aquí a La Cocina. Gracias por la invitación. Dice que todos nos vamos a volver skin checkers. Tal cual. Sí, bueno, les explico un poquito lo que es skin checker. Skin checker es una campaña que salva vidas, es una campaña que básicamente lo que promueve es la prevención del cáncer de piel y la detección temprana. ¿Cómo van las estadísticas en cuanto al cáncer de piel? Sí, mira, el cáncer de piel es el tercer tipo de cáncer más influyente en el mundo. Y el cuarto aquí en Panamá. Wow. Ok, entonces pues sinceramente es un tema súper delicado y es un tema pues hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención y es un tema del cual no estamos como exentos porque tenemos que salir a la calle, a veces vamos a la playa, vamos al parque y tenemos que proteger nuestra piel. Yo creo que eso es un hábito que no mucha gente tiene porque, ¿sabes? Lo da por sentado. Lo da por sentado que no. Si yo voy a mi carro, ¿yo cómo me voy a quemar si estoy adentro de mi carro? Te estás recibiendo los rayos ultravioletas. Tal cual y bueno, esas son estadísticas, son interesantes pues porque básicamente, ¿qué pasa? Más del 70% de las personas primero no se protege el sol. El 80% no está debajo de la sombra. Pues y, ¿sabes? Y eso básicamente son estadísticas que nos alarman por ser tan influyente el tipo de cáncer. Y hay trabajo, por ejemplo, en la construcción que tienes que estar todo el día expuesto. Exactamente. ¿Qué hace esa gente, por ejemplo? Sí, mira, normalmente lo que hacen y lo que está promoviendo, por ejemplo, Fundacáncer y la Asociación Panameña de Hermatología, está haciendo charlas pues normalmente pues a todas estas empresas, en todas estas empresas y pues a estos grupos de trabajadores de la construcción pues para justamente crear conciencia sobre la prevención del cáncer de piel porque están muy expuestos normalmente al sol. Ok. Y pues que es el principal, el principal influyente en el cáncer de piel. Ahora esto, háblame puntualmente del tema este del skin checker. Sí. ¿Cómo te vuelves un skin checker? Sí, mira, un skin checker es una persona que se compromete en revisarse sus lunares y los lunares de las demás personas. Ok. No necesariamente de las personas más queridas, probablemente si yo estoy en la calle y tengo un criterio para saber cómo un lunar es, o sea, si un lunar es sospechoso o no, yo le puedo decir a esa persona, mira, ese lunar es sospechoso, deberías ir enseguida al dermatólogo a revisarlo. Ok. ¿Qué hace a un lunar sospechoso? Sí, mira, este, bueno, primero vamos a, déjame pulir un poquito lo de cómo te conviertes en skin checker. En skin checker prácticamente te tienes que inscribir en la página pues de, para poder bajarte el criterio de evaluación. Todo lo que es el método autoexamen ABCDE. Hay como un protocolo. Sí, es un protocolo y es un método pues que nosotros le damos a todas las personas para que sepan cómo hacerse el autoexamen para la detección del cáncer de piel. Ok. Ok. Y esto pues convierte a la persona en skin checker. Cuando tú te bajas el método ABCDE, pues que ya lo voy a explicar, pues allí ya te conviertes en un skin checker. Ok. Entonces recordemos aquí para ver si puedes hacer un par de skin checkers. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, me convierte en un skin checker. Me imagino que ahí en el protocolo debe haber como algo que te diga que hace como que un lunar se vea sospechoso. Exactamente. El método ABCDE. Entonces, por ejemplo, la A. La A va de asimetría. Si se le pasa una línea imaginaria al lunar y las dos partes son asimétricas, pues ya hay un signo de alerta de que su lunar puede hacer un cáncer de piel. Vale el nombre. ¿De verdad? O sea, no necesariamente. Sin embargo, enseguida deberías ir a revisarse al dermatólogo para ver si se puede hacer un cáncer de piel. La B va de bordes. Si el borde es irregular, es decir, tiene, por ejemplo, ven un mapa y tiene los bordes irregulares, muy parecido a un mapa, también. Me estoy chequeando mi lunar, ¿qué tal? Exactamente. Yo tengo un lunar, pero no me lo puedo chequear. Ajá, entonces C. La C de color, ¿ok? Por cada foto. Si tiene varios colores, es decir, si tiene un color rojizo con un borde grisáceo, un borde marrón, o sea, tiene diferentes colores en todas sus partes, ya pues hay un signo de alerta. La D va de diámetro y si el diámetro es mayor a 6 milímetros, es decir, el borrador de un lápiz, por ejemplo, más o menos del tamaño de un borrador de un lápiz, ya es un signo de alerta. Y si evoluciona, que es la E, si evoluciona en un corto periodo de tiempo bruscamente, pues también hay un signo de alerta. Por ejemplo, si este lunar pica, si este lunar te pica o de repente se pone rojo, ¿esto también es un signo de alarma? Es un signo de alarma, o sea, aquí lo que dicen los dermatólogos y lo que llaman los dermatólogos es que vayan a hacerse la consulta enseguida, si el lunar les pica, pues porque puede haber un crecimiento, o sea, normalmente cuando pica es porque hay un crecimiento exponencial del mismo. Ok. Ok, entonces allí pues llamamos a las personas a que vayan a hacer el signo de alerta. Lunares que cambian, por ejemplo. Sí, lunares que cambian también, o sea, ahí es donde va la evolución. Donde va la evolución, si cambia de tamaño, si cambia de color, allí pues básicamente nosotros invitamos directamente. Los lunarsitos rojos, hay mucha gente que tiene lunares rojos, como pequitas rojas. Yo tengo bastantes lunarsitos rojos de siempre, de toda la vida. Yo también, y no salió después del embarazo, de mis dos embarazos, eso tiene más que ver. Mira, si el lunar no cumple con todas estas, con todo este método, pues básicamente no es un riesgo, pero sí, obviamente, además de visitarlo enseguida, ven algún signo de alerta, es ir por lo menos una vez al año como rutina. Al dermatólogo, que solamente vamos al dermatólogo cuando tenemos un problema. Cuando realmente vemos que tenemos algo. Tú no dices que voy al dermatólogo. Para chequearme, pues. No, tú vas a tu médico general, etcétera, pero tú raramente verás que tú vas al dermatólogo para que te chequee los lunares. Y estamos hablando que aquí en Panamá es el cuarto tipo de cáncer más común. Porque además vivimos en un país tropical, tenemos mucha playa, mucha costa y esto también suma porque muy poca gente que va a la playa se protege, no solamente con el protector solar, que tiene un alto costo y que yo considero que debería ser parte de la canasta básica como un tema de prevención. Porque si tú le dices a un obrero de la construcción que él tiene que pagar un protector solar, que además tiene que usar uno bien alto, cuesta como 30 dólares más o menos, uno bueno, 30, 35. No sé qué es prioridad para ellos, si tienen que alimentar a su familia y todas estas cosas. Entonces yo creo que eso debería ser parte. Hay algo, estamos en conversaciones con la Asamblea de Diputados para que sirvan de algo y prueban este tipo de cosas y lo metan dentro de la canasta básica. Y eso es la importancia, o sea, justamente esta es la importancia de este tipo de campañas porque sensibiliza a toda la población, inclusive hasta las personas que toman las decisiones. Entonces aquí invitamos a las personas, como bien dices, a que se protejan con protección solar como tal, mayor a 30, factor de protección mayor a 30, que utilicen también lo que son sombreros, lo que son lentes. Los lentes deben ser con filtros, bueno, con filtros UV, o sea, con filtros UV, no necesariamente polarizados, pero deben ser UV, ¿ok? Porque esos lentes que compramos en la calle a veces que nos cuentan prácticamente nada, eso, o sea, no protege, es como si te pusieras una lupa sobre el ojo. Ah, de verdad, sí, incluso sí, eso se lo había leído. Entonces también invitamos a la gente, como les dije, protección solar, protección también física como tal, cuando vayan a la playa traten de utilizar todos los accesorios, wetsuits, lo que se llaman los wetsuits, que también los niños los utilizan muchísimo. Sí, ahora veo muchos niños con wetsuits que me parece súper positivo. Un dato interesantísimo. O sea, los objetos de agua tienen protección solar, las cosas tienen protección solar, todo tiene protección solar. Mira, hay un dato interesante, que es que el 80% del daño solar de toda una vida de una persona ocurre entre los 0 y los 18 años de edad. ¡Guau! Y ese daño solar no necesariamente se presenta en ese momento, sino que se presenta mucho más adelante. Es una repercusión futura y básicamente aquí es la importancia de proteger a los niños y protegernos también durante la adolescencia. Vamos a hablar de las camas de bronceado, que la gente piense, yo no tomo sol, pero yo me meto en la cama de bronceado. Eso es sumamente peligroso. Eso es sumamente peligroso, la tendencia pues es que está a la baja, muchísima gente pues ya está consciente realmente de que no se debe utilizar la cama solar, porque te está pegando directamente el rayo, directamente, sin ningún tipo de protección. Hay gente que se pone, digo, yo te lo digo, yo lo hacía antes, antes que leí una vez un reportaje de Dios mío, te pones un acelerador para que potencie tu bronceado. Y eso es como estaba diciendo, prácticamente una lupa. Esa es una lupa. O sea, si uno se coloca aceites, es prácticamente una lupa sin protección solar. Entonces, aquí, pues básicamente, como les digo, esta campaña salva vidas, esta campaña pues realmente importante. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos que se detectan a tiempo son curables. Entonces, esto es una estadística súper positiva, optimista, que realmente nos hace caer en cuenta de la importancia de proteger a los controles. Así es. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, déjenme invitarlos. El 26 de marzo tenemos una actividad, el 26 de marzo en los espacios de la Cinta Costera, tenemos una actividad, una jornada gratuita de revisión de lunares con los mejores dermatólogos de Panamá. ¡Qué bien! Pues los invito a inscribirse en la página de Facebook, la Roche Posay Cam, para que puedan reservar su cupo. ¿Qué vamos a poner eso en redes sociales? Porque ese nombre está un poco duro. Exactamente. La Roche Posay Cam. Ahora también le comentamos a la chica de redes sociales para que poste eso porque es importante. Sí, mira. ¿Y es gratis? Es gratis, jornada gratuita, gratis, revisión de lunares. Los invitamos a que asistan, a que puedan revisarse sus lunares con los mejores dermatólogos de Panamá. El año pasado revisamos a 350 personas. Este año queremos aumentar el número a 500 para crear mucha más sensibilización sobre el cáncer. Así es. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.